en la colonia Montesinaí, donde pues un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol provocó un accidente por alcance en esta colonia, lo que dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia. El incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana, cuando pues el conductor a bordo de un vehículo circulaba por el arco vial Zapalíname en dirección al poniente y a oriente. Este responsable, quien iba acompañado de su familia, señaló no haberse percatado de que una mujer que conducía una Ford Escort se desplazaba a baja velocidad y poco antes de la intersección con el Boulevard Solidaridad, se impactó sobre pues este vehículo Ford. Testigos de este accidente llamaron al servicio de emergencia 911 para solicitar ayuda y arribaron elementos de la policía a tránsito de Saltillo, quienes pues tomaron conocimiento y consignaron el caso ante el Ministerio Público Municipal, esto para que se procediera con la detención del conductor responsable, ya que estaba bajo los influjos del alcohol. Afortunadamente ninguna de las personas involucradas sufrió lesiones graves, por lo que no se requirió la presencia de paramédicos y todo quedó en pérdidas materiales.